Dime, Gorila se va a Monterrey. Ah, ¿ya les dijo? ¿A poco? O ya me lo sacaron y ya la cagué. ¿Les dijo Gorila que ya se venía para acá? ¿Quién es el vato? A ver, los colgados regresan, papá, dice él. Casi como Spiderman, Capón, ¿qué? Me va a capturar, güey. Ya les dijo, sí, güey. Pues dice ese güey que se regresa ahorita en febrero, este... Va a vivir aquí con el XPNG y pues le dije al vato, le digo, güey, si te quieres regresar. Lo que pasa es que, la neta, digo, sin ofender a los que están en Cuernavaca ni nada. Pero, le digo, aquí hay más cosas, este, allá están muy cómodos, están muy... A mi gusto, raza. Le digo, allá están muy echados a la hueva, están muy allá, güey, muy hundidos en Cuernavaca. Siento que deben de meterle más, güey. Lo siento en un estado muy cómodo, como que no hacen cosas nuevas. Van a la deriva, güey. Me los imagino con unas pinches tablas, güey, flotando nomás así para ver a dónde jala. Este, y le dije al vato, le digo, pues, güey, acá ya sabes cómo está el pedo, o sea... Carnita asada, papá, peda, ¿no? Hay muchas amistades que él conoció acá, una ciudad más grande, entonces, bueno. No, güey. ¡Eh, no mames, no es Cristo! Hubiera estado chido que se vinieran los demás, pero, pues, es una ciudad muy cara. Y esos güeyes, lo que se llama administración y ese pedo no es lo de ellos. Entonces, bueno, una lástima. Me hubiera gustado que todo regresara como estaba antes, pero, pues, va. Ya podemos hablar de la película de... ¡Ah, ya podemos hablar de la película de Dragon Ball! Es cierto, güey, papás, así es. Se mamó la película, es todo lo que tengo que decir. No, está muy buena, güey, está muy buena. La neta, si no la han visto, raza, vayan a verla. Pero sí, ya, güey. Ya se puede. Todavía no. Este es pa'l privado. ¡Ay, güey, eh! Vámonos de... ¡Tunx, tunx, 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 oveja, oveja, oveja. ¿Qué? Esta pinche oveja está muy triste, ¿no? Pero ese no es, güey, hay otro... Como que le falta algo. ¡Ah, pues, qué oveja tan coqueta! ¿Por qué estás tan triste, chiquis? Ándale, ándale. Mira, te pongo una compañera aquí para hacer una... ¡Orjicojifajifiesta! ¡Yay! Bueno, ya que andan de malhumoradas... Ahí se las dejo. ¡Ay, güey! Ahí se las dejo, la dinamita. Vamos a activárselas pa'... ¡Qué pedo! ¡Ah, qué pinche asco, Capón! Pero no, ese no era, güey. Casi, pero no. ¿Qué ha pido, racita? ¡Tunx, tunx, tunx, ovejas, tunx, 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 monjes, tunx, 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 creeper, tunx, 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 monjes... ¡Qué más aplaudo! ¡Le mando, le mando, le mando, le mando la oeja! ¡Que ha pido, racita! ¡Tunx, tumx, tunx, ovejas! ¡Tunx, tunx, 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 mojes! ¡Tunx, tunx, 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 hojes! ¡Tunx, tunx, 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 monjes! ¡Tunx, tunx, 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 tonx, monjes! ¡Aaaah, güey, racita! ¡Qué ha pido, racita! ¿Cómo están? Yo son Macapón y bienvenidos a Mapas de Sub, Ra著. Disculpe por no haberse los Estoy llorando y riendo A ver raza, que edad tenían en ese momento Los que se acuerdan De esa madre Si eran ratas Todos eran niños Que recuerdo Todos eran la ratiza Boy papá 10, 12, 16, 9 9 años El día de hoy raza Fíjense que Me gustaría hacer un pinche video Sobre eso A ver si no se me queda dentro de De toda la lista de mis videos truncos Que en algún momento tienen que salir cabrón Spoiler, ¿quieren un spoiler? Spoiler Spoiler raza, ahí va spoiler Spoilerazo, nada más para ustedes Para la raza que viene acá a Twitch También hicimos spoiler allá del otro lado La verga, papá Bueno, aquí Aquí ya está el alcapón Ahí iba empezando a bajar el 2-1 Pendejadas que pobre carro Al final de cuentas no funcionó Después, más adelante Tenía papada Y aquí ya se me estaba haciendo otra papada Doble papada Doble papada What the fuck Wey Y ahí se quería deshacer de ella Acaba de llegar un pinche En todo el canal Eso cabrón Eso cabrón Hasta ahí putos Después lo van a ver Se acabó ¿Quieren otro spoiler, raza? Estoy dispuesto Ya que la tienda no ha salido Estoy dispuesto a enseñarles Un jersey de Aterid Me dejan que vaya por el Lo quieren ver Lo quieren ver aquí en vivo Me lo pongo ¿Están de acuerdo? Que aguántenme tantito Muchas gracias Muchas gracias Gracias. Gracias. Creo que te lo venden como en 1500, 1000 baros o algo así. Espérame, déjame poner los settings. ¡A la verga! ¿Qué pedo están apareciendo todos? Ok, Shift, Camera Speed, Show Names con Alt, Tap. Ya se va a llenar, papas, lleno. ¡Vámonos! What the fuck, man. Acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu. No, qué entrador. Qué verga es esto, güey. No mames, qué pedo con esto. ¿Y quién va en primer lugar, güey? Uy, uy, uy. A ver quién va a llegar, raza. ¿Quién va a llegar? Mi estimado Rolando, 30. ¿Será posible que sea nuestro ganador? Yo no sé cómo está este pinche pedo. O sea, solito, solito las canicas van empezando, güey. No mames. Rolando viene todo, se mete todo bien, mira, moderadores y no hay suscriptores y de todo. Y la raza empieza a caer qué es lo que está pasando, Dr. García. Maldita sea, el kickboss se va a la delantera. Pedro Bartender va por atrás. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Rolando, 30! Parece que el kickboss va a ganar. Va a la penú... no, no sé si es la penúltima sección. ¡Uy! Acaba de pasar. ¡Uy! ¿Quién pasará? ¡Uy! Aquí viene el desmadre, aquí viene el atoradero. ¡Hola, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo con esto, güey! ¡Madre santa, güey! Aquí veremos quién va a ganar. ¿Quién va a ganar, Raza? Tenemos una toma cerrada. ¡Uy! Si el lunes se va, Ale también se va a chingar su madre. Alex Trap no se pille también, ya GG. ¿Quién va a entrar por ese pasillo, Raza? ¿Quién será el afortunado? ¡Ahí viene cayendo mi estimado Kevin Yucalucar5! Parece ser el que va a ganar. ¿Será posible que gane? No más que el Mike viene agarrando más fuerte a Mike 378. ¿Quién va a entrar primero? ¡Kevin Yucalucar5 acaba de ganar a la verga! ¡Quién va a ir! ¡Segundo lugar, Mike! ¡Tercero, Mike 378! ¡Ok! ¡No mames, este pez está bien cool, güey! ¡Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papu! ¡Ahí tenemos al primer lugar! ¡Según esto, güey! ¡Al segundo! ¡Al tercero, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡José! ¡No se ve nada, güey! ¡What the fuck! ¡No mames, con la can... ¡Qué pedo! O sea, ¿y es esta mamada? ¡Regala sub al primero, Capón! ¡El Kevin ya tiene su suscripción, güey! ¡Pero, espera, espera! ¡Este es así como que para ver qué pedo, güey! ¡A ver, what the fuck is going on! ¡A ver quién va a ser el ganador de esto, güey! ¡Esto se pone candente, raza! ¡Maldita sea! ¡Ya estamos preparados para ver la carrera del año de las canicas! ¡Esto puede ser demasiado excitante para algunas personas! ¡Si tú estás mal del corazón, te recomiendo que no veas lo que va a pasar! ¡Todos están nerviosos! ¡Toda la gente y nadie sabe qué es lo que va a pasar! ¡Cómo va a estar el pedongo bongo bimbongo! ¡Ustedes tranquilos, mis estimados! ¡Estamos listos! ¡Muchísima suerte a todos! ¡¡¡ÁBOLOS PERROS!!! ¡A ver qué va a pasar aquí, güey! ¡Mira la cantidad de todos los piches! ¡La raza suscriptora! ¡Uy! ¡Suscriptores contra plebe! ¿Quién va a ganar, raza? Porque aquí ya entró no sólo el color de la camiseta sino ya entramos con los de Pai y los que no. ¿Quién serán los primeros que van a pasar a través de la primera zona? ¿Y aquí qué pedo? ¡Uy! Empiezan a flotar, raza, empiezan a flotar. Vamos a ver aquí. ¡Uy! ¡Tenemos un suscriptor! ¡Uy! ¡Viene la prole con todo! ¡La prole viene para quedarse! ¡Dice! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Con una madre bajo la cámara! ¡Uy, Víctor! ¡Parece ser! ¡Parece ser que el representante de los suscriptores, Víctor 0-1-20 se la puede llevar! Y luego de Scarlet Warrior Gaburias ¡Representando a la prole! ¡Se pone en primer lugar! ¿Qué es lo que va a pasar, raza? ¿A quién apoyan? ¿A quién apoyan, mi estimado Scarlet Warrior? ¡Dándole con todo! ¿Será que eso de Buzz lo leerá, güey? ¡No mames! ¡Uy! ¡Perseguido por toda la prole! ¡Víctor no sabe qué hacer! ¡Es el único representante de los suscriptores en este momento! ¡Señoras y señores! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Los burgueses se están revelando! ¡Nadie sabe dónde quedaron los suscriptores! ¡Qué está pasando, maldita sea! ¿Cómo va? ¡Uy, Víctor chocó! ¿Qué está pasando, Víctor? ¡Uy, Scarlet Warriors mete segunda y lo pasa por la derecha! ¡Chocoagua haciéndole la sucia a Víctor! ¡Diciéndole en él, espérese! ¡Nada, nada de ganar! ¡Hola, chaval! ¡Uy, el Jesus, espérate! ¿No mames que hay güeyes que van más adelante? ¿No? Según yo son estos vatos, ¿no? ¿Por qué me aparecen? ¡Uy! ¿Quién irá a ganar? ¡Asá, el... ¿Quién irá a ganar? ¡Maldita sea! Van a una zona muy difícil del mapa ¡El Chocagua y el Víctor! ¡Oh, lo, lo! ¿Quién va a ganar? ¡H-E-D! 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 La victoria de Chocagua se queda ¡Víctor se recupera! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Uy, Víctor se apendeja! ¡Pero mira! ¡Al entorno se va! ¡Se va a poner en el primer lugar! ¡Y dice, ándele papá! ¡Yo sí sirvo para representar a los suscriptores! ¡Que para eso pagamos! ¡O soy de los colados que me regalaron la suscripción! ¡Pero no hay problema! ¡Dice que ahí va! ¡A todo lo que da! ¡A toda velocidad! ¡Mientras tanto, al otro lado tenemos a Pato 231! ¡Que también es seguidor! ¡Es burgués! ¡Digo, es... ¡Es plebe! ¡Los representantes de la plebe al regio! ¡Bueno, esa regio es que todos entienden! ¡Y el pato! ¡Y los patos no ganan dinero! ¡Entonces por eso no tiene dinero! ¡Uy! ¡Vienen perseguidos! ¡Pero también vienen más suscriptores atrás! ¡El mi estimado P428658! ¡Alias el bot número 45! ¡Viene por acá! ¡Uy! ¡Se puede coronar en primer lugar! ¡No! ¡Se les mete el Carlos! ¡Que ve! ¡Dice, ándele perro! ¡Yo sí soy un burgués! ¡Digo, plebe! ¡Que puede representar esto! ¿Qué está pasando, raza? ¡El entorno escribe bus en el chat, carnal! ¡Uy! ¡Aquí es donde! ¡Aquí es donde se ve la realidad! ¡Ya tienen que pasar por ese moro! ¡Tienen que romperlo! ¡Y aquí viene toda la caniquiza, carnales! ¿Dónde caniquiza? ¡A la verga, chaval, con ese wey! ¡No mames! ¡José Luis ya ganó! ¿Y ese wey cómo? ¡Ah! ¡Cayeron desde arriba, wey! ¡Misestimado! ¡La plebe, raza! ¡Aplicó la trampociña! ¡Y cayeron desde no sé dónde ver! ¿En qué pedo, wey? ¿Desde dónde vienen, wey? ¡Ah! ¡Están saltando desde allá atrás, raza! ¡Ya vienen todos los demás jugadores! ¡Solo chaval! ¡Este desmadre! ¡Qué pedo! ¡Vamos a ver! ¡No me lo conseguí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!